La pandemia por COVID-19 generó una crisis importante en el sector hotelero de Jalapa y la región, por lo que los empresarios del sector esperan que con el semáforo estatal epidemiológico en verde, la reactivación económica permita mejorar la situación que enfrentan desde hace más de un año, señaló el presidente de la Unión de Hoteleros, Región Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez. Un aproximado, cerraron alrededor de 10 hoteles, entre que los cerraron de manera definitiva, entre que hicieron renta del inmueble y entre los que cerraron de manera temporal, son alrededor de 10 hoteles en todo lo que es Jalapa y la región. Desde hace más de un año, con las restricciones sanitarias por la pandemia, la ocupación hotelera se derrumbó y no se ha podido recuperar en estos últimos meses. En muchos casos, algunos hoteles cerraron temporalmente, sin embargo, algunos no pudieron reabrir, mientras que otros casos, en los inmuebles se tuvieron que poner en renta o en venta. Los que de plano cerraron para, pues ahora sí dejar el sistema hotelero o el negocio de la hotelería, que fue de manera definitiva, esos ya desgraciadamente no van a estar en operación. Hay algunos que te digo que fueron traspasados o rentados y hay otros que de manera temporal se dieron de baja en actividades. Sin embargo, esos que se dieron de baja en actividades, pues se vuelven a reincorporar nuevamente. Manifestó que el sector hotelero espera que con este semáforo verde estatal, donde se prevé la posibilidad del retorno a la actividad escolar presencial, así como de otros sectores, la reactivación económica genere mejoría en la situación de los prestadores de servicios. Además, se dará continuidad a la aplicación de medidas sanitarias para evitar al máximo el riesgo de contagios en el retorno a la nueva normalidad. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.